Una de las grandes noticias deportivas a nivel regional el fin de semana tiene que ver con Juventud de Esperanza, con la Juve, que jugó por la Copa Santa Fe el día domingo justamente por este partido importante que tenía Juventud de Esperanza, que jugó en el Gustavo Sender de Sarmiento Dumbo, es que la fecha se adelantó para el día viernes. Y bueno, realmente lo que pasó el día domingo fue histórico porque Juventud de Esperanza le ganó por un tanto contra cero a Atlético Rafaela, estamos hablando de semifinales de la Copa Santa Fe, con un gol de Ezequiel Spies a los 43 del primer tiempo, la Juve superó a la crema, a Rafaela, y de esta manera clasificó a la final de la Copa Santa Fe. Y además Atlético Rafaela era el último equipo, el último club afiliado a AFA que quedaba en competencia, o sea que con este triunfo Juventud de Esperanza superó al último escollo, entre comillas difícil, y en la final estará enfrentando a un rival que sin duda es que va a ser un rival duro, un rival complicado, pero quien no se anima a soñar con que la Juve de Esperanza pueda conseguir el campeonato. Porque, bueno, de hecho está enfrentando a Juventud de Pueyrredón de Venado Tuerto, y es un equipo que está de alguna manera a la par de Juventud de Esperanza, no lo conocemos mucho realmente, pero bueno, uno supone que está un poco a la par, así que lo de Juventud de Esperanza puede llegar a ser histórico, vamos a ver, no nos queremos adelantar, pero sí mencionar justamente la gran victoria que tuvo el equipo esperanzino ante Atlético Rafaela. Vamos a mencionar el once inicial de Juventud de Esperanza, Jonathan Ramírez, Tomás Heinsen, Germán Guíber, Alan Gómez, Facundo Lesman, Facundo Valenzuela, Ezequiel Espíez, el autor del gol, Cristian Buelkli, Nicolás Rosler, Gonzalo Calza y David Ceballos, dirigidos por Germán Montalbetti, hicieron historia, le ganaron por la mínima a Rafaela en un gol, y de esta manera se metieron en la Copa Santa Fe. Pero a lo mejor, si no seguiste la campaña de Juventud, te estás preguntando, bueno, ¿cómo puede ser que Rafaela haya perdido con Juventud? ¿Y cómo puede ser que Juventud esté en la final? ¿Qué pasó? ¿A quién les dejó en el camino? Bueno, te cuento que Juventud de Esperanza eliminó primero, en la primera ronda, a Unión de Bernardo Yrigoyen, 5-1 como local y 1-1 como visitante. En segunda ronda, ya empezó a tener pectores importantes, porque dejó en el camino a Benur de Rafaela, 2-2 como visitante y 1-0 como local. En tercera ronda, eliminó a Giuliani Fútbol Club de Gobernador Crespo, que es un equipo que me parece que había dejado en el camino a Colón de San Justo. Juventud empató 1-1 como local, 2-2 como visitante y ganó 4-3 en los penales. En octavos de final, Juventud dejó en el camino a 9 de julio de Rafaela, empató 1-1 en condición de local y ganó 5-3 en los penales. También eliminó en cuarto de final a Colón de Santa Fe, 0-0 como local y 4-3 en los penales. Y ahora elimina a Atlético Rafaela, o sea que, bueno, dejó en el camino a varios equipos rafaelinos y también a Colón de Santa Fe. Un Colón que jugó con el equipo que jugaría el torneo de reserva de AFA si es que estuviese en primera división. Y el rival va a ser Juventud Pairredón de Venado Tuerto, que eliminó recientemente a Ferrocarril del Estado de Rafaela. Le ganó 3-1 en las semifinales en el Estadio Claudio Omar García. Y que como victoria importante en esta competencia, en cuarto de final eliminó 3-1 a Rosario Central. Así que también es un equipo que ha dejado a pesos pesados fuera de esta competencia. Vamos a ver cuándo se juega la final, porque todavía no está definido eso. En qué cancha, bueno, hay muchas cuestiones a definir en ese sentido. Pero lo más importante es destacar que Juventud Esperanza, un equipo que, lo vemos todos los fines de semana en la Liga Esperencina, llegó a la final de la Copa Santa Fe. Nunca un equipo de la Esperencina llegó tan lejos, ni hace falta aclararlo. Y está ahí, a la víspera de quizás un título histórico. Y si no es un título histórico, ya la campaña, el torneo, es realmente para aplaudir.